Amigos de Medio de la Farándula TV Magazine 99.3 Las Marianotas Estamos aquí con un galán de las novelas Alejandro, ¿cómo te sientes este año aquí? Bien, muy contento De verdad que Roberto Duarte es un gran amigo No solo el cariño que le tengo, sino que lo respeto, lo admiro Ha sido una persona muy importante en los últimos años de mi carrera Porque con Roberto he preparado mis últimos personajes Ha sido como mi coach Entonces, nada, hay un cariño especial Hemos trabajado juntos, somos grandes amigos Para mí es un placer estar en un día tan importante para él Oye, ¿y sabes algo de la obra? Que nos puedas platicar un poquito ¿Y qué representa el teatro para ti? Sí, sí sé la obra porque tuve la oportunidad de ir a ver El último ensayo que hicieron antes de venir al teatro La obra está increíble El trabajo de los chavos es muy interesante, muy bonito Con mucho corazón Me gusta cuando la pretensión se queda a un lado Y la pasión, las ganas y las cosas bonitas son las que salen a relucir Y creo que esta obra en particular tiene como un corazón sote puesto En contar la historia, no la pretensión Ni qué es lo que va a pensar Aquí está mi historia con amor Entonces, eso está bonito Alejandro, ¿cuál ha sido el papel que más has disfrutado? Porque pues nosotros también te hemos disfrutado en diferentes Como en el de Corona del Águila Mira, los he disfrutado todos La verdad es que son como hijos Entonces, los amo a todos ¿Y algunos proyectos que tengas para este año que quieras compartir? Por ahí viene a lo mejor una segunda temporada de Pacto de Sangre Estoy esperando que nos confirmen Pero sé que está la intención Sé que el público la recibió Y todo el mundo me escribe Cuando la segunda parte de Pacto de Sangre Si no la has visto, ve la Pacto de Sangre Por VIX Y una película que hice en España Voy a pasar porque ya escuché que iba a empezar Muchas gracias Muchas gracias